Hola y bienvenido a tu momento GPS. Una de mis historias favoritas de la Biblia es la de una mujer samaritana que se encuentra con Jesús y Jesús le habla acerca de su pasado y su presente y ella termina trayendo a todo el pueblo para que conozcan a Jesús. Yo quiero hablarte acerca de nuestra responsabilidad de compartir a Jesús con otras personas. Tú como joven tienes amigos que no conocen de Jesús. Tú como joven tienes amigas que están lejos de Dios. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Hay un par de lecciones en esta historia de la mujer samaritana que para mí son muy interesantes. Esta es una historia que contiene mucha intriga. Es una mujer que tiene un pasado de cinco maridos. Algunos comentadores bíblicos dicen que la razón por la cual ella había tenido cinco maridos es que ella no podía tener hijos. Así que un marido tras otro marido tras otro marido tras otro marido la habían dejado. Esa historia contiene mucha intriga. Ella fue al pueblo y trajo al pueblo a que viera a Jesús. El mismo pueblo donde vivían los cinco maridos con los que ella se había estado casado y el que tiene ahora con el que no estaba casado. Es interesante en esta historia que los discípulos que estaban preparados para hacer evangelismo van al pueblo y cuando regresan traen McDonald's y la mujer que va al pueblo que no estaba preparada para hacer evangelismo que acababa de convertirse, que acababa de entregar su corazón al Señor va al pueblo y cuando regresa trae al pueblo. Por ejemplo, nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad, es más, el privilegio de compartir a Jesús con otras personas. Piensa en esto, ¿cuánto tú tendrías que odiar a una persona para creer que el cielo es verdad, que la Biblia es verdad, que vida eterna es posible, que transformación es posible y nunca decirle nada? Bueno, es que no quiero ofenderlos, está bien, no hay necesidad de empujarle la religión por la garganta a las personas, pero es necesario que la gente conozca a quién tú sigues. Esta mujer, su experiencia con Cristo significó todo. La gente puede discutir contigo acerca de doctrina, pero no puede discutir contigo acerca de tu experiencia. La pregunta es si tú has tenido con Jesús la experiencia que esta mujer tuvo con Jesús. Quiero orar por tus amigos, ponlos en los comentarios. Quiero orar por tus amigos que están lejos del Señor para que Dios los toque, los llegue y los pueda atraer a su maravillosa verdad.